El verdadero estado de salud de Kate Middleton sigue generando máxima expectación en todo el mundo. Ha hablado con Chacalleja, ha recogido las palabras Lady Colleen Campbell, que yo creo que es la que menos idea tiene de esto, pero en cualquier caso se han hecho saltar las alarmas y la prensa británica ha reaccionado, recurriendo de nuevo a su narrativa habitual. Vamos a hablar de eso y también del golpe palaciego que estaría preparando William. Golpe contra Kate, contra Camila, contra el Rey... Bueno, pues la verdad, estas son un poco las noticias con las que abrimos esta semana, que viene bastante fuerte en lo que se refiere a Kate Middleton y a William. Y sí, la prensa internacional nos cuenta que precisamente el príncipe de Gales estaría preparando eso, un golpe palaciego. Dejándose aconsejar por sus consejeros, dicen que es hora de cambiar la estrategia. Que ya el no hablar, el mostrar poca transparencia, el mostrarse de alguna manera enfadado o en confiar en los periodistas de la Royal Rota y sus noticias fake, pues que ya se ha acabado. Según estos reportes de la prensa internacional, estos consejeros han recomendado al príncipe William utilizar una estrategia más inteligente que sería, en este caso, desviar el foco. ¿Cómo? Poniendo a trabajar a más miembros de la familia real británica. Esta información, facilitada por el diario Express, sugiere que, dado que en los últimos cinco años, el Reino Unido ha visto la marcha de su hermano y Meghan Markle, de Harry Meghan, también de su tío el príncipe Andrew, digamos que está obligado a reformarse tras el escándalo con el señor que ya sabéis, y que Kate Middleton no podría retomar sus funciones a corto plazo, eufemismo para no hacer alusión a la enfermedad que pueda tener, pues que otras figuras deben salir de las sombras y asumir tareas reales. Esto ya lo hemos contado. Esta prensa internacional se hace eco un poco de los artículos de la prensa británica, en concreto, en el que habla la experta royal, Brenda Christensen, que señala a que debería llamar a filas no solo a Beatriz de York, que ha sido llamada por el rey para sustituir a Kate, sino también a su hermana Eugenie, es decir, las hijas de Sarah Ferguson y su tío el príncipe Andrew. Pero que se ande con cuidado, porque estas dos tienen una conexión considerada peligrosa con Harry y Meghan. Dicen que el palacio de Buckingham, es decir, traduzco, el palacio de Buckingham, Camila. Esta experta dice que el palacio ve muy mal la cercanía de las hermanas con el duque y la duquesa de Sussex, ya que consideran que acentúa la división entre la familia. Que las dos hermanas, las dos primas de William, Beatriz y Eugenie, nunca han desempeñado papeles reales, pero que se las ve en varias ocasiones cuando la familia aparece en público, como el jubileo de Platino de Isabel II o la ceremonia del trupín de color. Pues esta sería la nueva estrategia, dividir un poco los escándalos para que la infelicidad o la discordia entre la familia abarque a más miembros y sea completa. Es decir, estas chicas, que no tienen ningún escándalo a sus espaldas, más allá de lo del padre, pues se pongan ahí en el desfiladero para que la prensa británica empiece a sacar estupideces, en este caso, sobre ellas dos. Bueno, estrategia peligrosa, quiero decir, porque yo creo que se podrá hablar de ellas, pero claro, con lo que tiene en este caso William y Kate, bueno, en fin. En cualquier caso, es verdad que la prensa británica está un poquito enervada con las informaciones que han salido de Concha Calleja y ya en Reino Unido por parte de Lady Colleen Campbell. Como mucha gente me habéis escrito desde allí, me habéis contado que, bueno, Lady Colleen Campbell es considerada, en cierto modo, una friki. Una biógrafa no oficial de Lady Di, que además de ponerla bastante mal en sus libros, defenderá a Camila sobre todas las cosas y, sobre todo, atacar a Harry y a Meghan, se ha subido al carro de las informaciones de Concha Calleja. Y digo se ha subido al carro porque me da la impresión de que Concha Calleja, desde España, sabe mucho más que esta desde el Reino Unido. En cualquier caso, todo el hermetismo que hay en torno a la situación de la mujer del príncipe William, después de revelar que padece cáncer y que está recibiendo quimioterapia preventiva, genera, pues eso, un sinfín de titulares y especulaciones en las redes sociales. Pues el palacio de Kensington ha optado por saltarse su regla de oro de no revelar nada relacionado con ella y esto es lo que han comunicado sobre su próxima reaparición, que dicen que puede estar más cercana de lo que se pensaba en un primer momento. Dice que no acudirá al mítico ensayo del trupín de color, que esto ya lo sabíamos, el próximo 8 de junio, es decir, este fin de semana. Sabemos que es una fecha clave dentro de la agenda anual de la familia real de Inglaterra y sobre todo un evento en el que, bueno, pues todos los ojos están puestos sobre el modelito que llevará Kate. Bueno, pues en este caso dicen la prensa británica, expertos de la Royal Rota, que es probable que la veamos en el balcón. Bueno, es probable, se lo preguntan. Oh, qué bien estaría ver a Kate Middleton desde el balcón. Todo esto, como digo, son informaciones falsas. No sé si con un motivo, con unas motivaciones de ejercer presión, un poco para que esto suceda. Pero la verdad es que no hay nada de información a ese respecto. También Kensington ha mandado un comunicado conjunto de los príncipes de Gales para dar el pésame por una muerte de una persona. Pero más allá de eso, no hay nada. Las informaciones que se han publicado en las últimas semanas en la prensa británica, sobre que se ha visto a Kate Middleton en salidas con el príncipe William, con su familia, curiosamente nunca con los niños, pues parecen falsas, de todas, todas. Las fuentes, que se los dicen a estos expertos de la Royal Rota, pues parece que beben más de fuentes literarias que de una realidad que exista. Pero como digo, al final estos son un poco deseos de los cortesanos. Con motivo, yo creo que también un poco de promocionar este evento en el que no irá Kate y para que la gente esté atenta para ver si va o no va. Yo creo que no hay absolutamente nada más. Hablan de la típica estampa tradicional que regala cada año la familia real a los británicos, pero que ya digo que es más probable que en este sentido, y algún medio lo confirmó la semana pasada, es más probable que veamos al amante de William, a Rose Hambury, que a la propia Kate. Esto es así, y bueno, pues hay más noticias, pero me las voy a dejar para un siguiente vídeo, porque hoy viene la cosa potente. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.